Pues por nuestra parte nada más, no sé si hay preguntas. Sí, pasamos a las preguntas si les parece. Bueno, hay muchas preguntas relativas a los test y a las distintas pruebas que se pueden poner en marcha en fechas próximas. Por ejemplo, Onda Madrid pregunta sobre el estudio que comienza la semana próxima para conocer la inmunidad de la población. Le gustaría saber cómo se va a comunicar a los afectados la notificación para someterse a los test, si 60.000 son una muestra representativa. Es algo que también pregunta, por ejemplo, la corresponsal del diario Clarín, del diario de Argentina, Clarín. El estudio que comenzará en unos días prevé testear a unas 62.000 personas. ¿Cómo se valora teniendo en cuenta que esa cifra representa solo el 0,13% de la población española, doctora? Sí, pues el estudio de seroprevalencia, este que venimos diciendo estos días, que, como decías, tiene el objetivo de ver qué porcentaje de la población española ha pasado ya la enfermedad y cómo tenemos, qué capacidad vamos a tener también luego para ir pudiendo tomar medidas. Bueno, pues como decía, este estudio, el tamaño muestral, lo estamos trabajando con él, se ha trabajado y todo lo que va a ser el diseño, muestral con el Centro Nacional de Epidemiología y con el Instituto Nacional de Estadística. Son expertos en diseñar este tipo de estudios. No es ni muchísimo menos el primer estudio de seroprevalencia que se hace en el país. Se hacen habitualmente para saber la inmunidad frente a enfermedades vacunables, por ejemplo. Entonces, son grandes expertos en el diseño y se ha diseñado con muchísimo rigor en este sentido. Hay toda una logística que lo acompaña, en el que se va a contactar con las personas. Por supuesto, es voluntaria la participación, por supuesto, con consentimiento, con todo tipo de explicaciones. Entonces, bueno, entiendo que en cuanto lo tengamos se podrá publicar todo el diseño cerrado y todos los resultados y ahí se verá, pero lo que sí que puedo decir es que el diseño está haciéndose por gente experta y toda la logística también y esperemos que ya podamos obtener resultados en las próximas semanas, que es nuestro objetivo. Sí, esta emisora de Onda Madrid, responsable de la Policía y de la Guardia Civil, sigue interesada en los casos de personas que hayan celebrado o simulado actos de Semana Santa, pese a las restricciones. Si nos pueden abundar más en casos que hayan sido los más llamativos, aparte de los ya relatados. Bien, no, nosotros realmente estamos informando de aquellos casos que llaman mucho más la atención, sobre todo porque, a pesar de informar a la ciudadanía que ese tipo de actos no se pueden desarrollar, pues hay pequeños colectivos que insisten en realizarles. Les ponemos al corriente prácticamente de los elementos más significativos que aparecen en la geografía nacional. No es tampoco un hecho generalizado. Por lo tanto, al ser muy puntual, se lo vamos contando día a día. No hay mucho más de lo que les contamos. Doctora Sierra, insistimos con preguntas relativas a los test, hay muchas preguntas acerca de esto. En todo caso, por ejemplo, la sexta le preguntaba también este par de cosas. ¿Tienen ya los datos de número de muertos en las residencias, doctora? ¿Y les preocupa que a partir del lunes vuelvan a trabajar muchos trabajadores? ¿Van a garantizar que lo hagan en condiciones de seguridad? Los fallecidos en las residencias es una información que, como yo creo que hemos comentado estos días, se ha solicitado a todas las comunidades autónomas. Estamos recogiendo esta información. Cuando esté completa, se publicará un informe en el ministerio y se dará todo este tipo de información. No lo tenemos cerrado. Sobre la vuelta que me preguntaba después de esta semana y el riesgo que pudiera haber. Es importante tener en cuenta que las medidas que hemos adoptado estas dos últimas semanas, esta que estamos y la anterior, el objetivo principal que tenían era garantizarnos que las unidades de cuidados intensivos iban a poder soportar la carga que está haciendo para el sistema esta pandemia. Este era el principal objetivo, pero ya llevábamos dos semanas anteriores con unas medidas de distanciamiento social importantísimas y que están, obviamente, también dando sus frutos y que han ido dando sus frutos y por eso estamos viendo estas tendencias descendentes. Entonces, no volvemos a una situación que ya nos estaba dando resultados de semanas anteriores, que ya estaba consiguiendo disminuir la transmisión y, en cualquier caso, se han hecho todo tipo de recomendaciones y se siguen haciendo, se sigue trabajando mucho con las empresas para que los profesionales que van a volver a trabajar, todas las personas que van a volver a trabajar, mantengan todas estas medidas que siempre recomendamos de distanciamiento, de higiene respiratoria, de protección, entonces creemos que en todos los modelos que estamos haciendo es lo que había que hacer, esta vuelta, y esta vuelta muy controlada y muy vigilada. Estamos siempre vigilando lo que está pasando para que cualquier cosa que pase la podamos tener en cuenta, pero consideramos que las medidas son las adecuadas. Canal Sur TV, sobre el tema de los test, pregunta cómo se van a seleccionar a los asintomáticos para hacerles el test si no tienen síntomas. Entiendo que se refiere al estudio de seroprevalencia, me imagino. Estos estudios de seroprevalencia lo que intentan es ver una muestra representativa, como decía antes, con la cual luego podamos estimar lo que pasa en la población de las personas en el momento en que estén. Entonces, la mayoría de las personas que obviamente se va a contactar con ellas van a estar asintomáticas, porque como está la mayoría de la población, cuando se contacte con ellas se valorará su estado en cualquier caso y si hubiera síntomas se actuará en consecuencia, pero con una entrevista previa y un asegurarte de cuando vas a tomar la muestra, dónde la vas a tomar. Todo eso está en el diseño del estudio. Para el jefe del Estado Mayor de la Defensa y para el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Televisión Española pregunta qué ocurre con los hospitales montados por militares y Guardia Civil en Sabadell y San Andreu de la Barca. ¿Ha frenado la Generalitat su puesta en marcha? Miren, las Fuerzas Armadas van allí donde se nos requiere y cuando se nos requiere. Y con nuestro objetivo que es, como ya he dicho en muchas ocasiones, salvar vidas. Y les rogaría que nos mantuvieran al margen de la confrontación política. Muchas gracias. Doctora Sierra, el Confidencial pregunta, ¿qué marcadores van a decidir la salida del estado de alarma? ¿Hay unos criterios objetivos en función de datos? Todo el proceso que estamos siguiendo, todo el proceso que estamos llamando de transición, que será lo que va a ir marcando a nivel de todos los criterios de salud, especialmente que estamos valorando. Bueno, como digo, todo este proceso de desescalado es muy complejo. Nadie de verdad en el mundo tiene las soluciones, ni los criterios claros, ni los marcadores específicos para hacerlo. Estamos trabajando con expertos en el tema, estamos trabajando a nivel de la Unión Europea, hay grupos también de expertos trabajando en ello, con personas en todas las, con grupos en todas las comunidades. Entonces, lo que sí que me gustaría transmitir es que no es algo absolutamente rígido ni tal, sino que hay un montón de factores que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir poniendo juntos y que tenemos que ir siguiendo. Sabemos, por ejemplo, que todo el tema de la detección precoz de los casos, el aislamiento precoz de esos casos, el seguimiento adecuado de los contactos, es una de las piezas claves que nos puede garantizar que vamos saliendo y que tenemos capacidad para ir saliendo. En eso se está trabajando de una manera intensa, en vigilar todos los datos que van surgiendo. Entonces, lo que puedo decir en este sentido es que estamos viendo todos los escenarios, viendo todos los factores que van a influir, estudiándolos poco a poco, poniendo en marcha lo que nos hace falta tener si no lo tenemos y que va a ser un proceso complejo, compartido por todos y muy nuevo para todos, porque nos estamos enfrentando a algo que nadie tenemos experiencia. Entonces, no hay respuestas claras en muchos de los casos, sino un continuo observar cada día y estudiar cada día lo que pasa. Finalizamos con una pregunta de la sexta para el general Santiago Marín de la Guardia Civil y para la secretaria general de Transportes. En los controles de ayer se ha detectado a mucha gente que quería irse a sus segundas residencias. Si fue así, ¿en qué zona se notó más esas salidas? Yo creo que es Guardia Civil la que… Bueno, pues responderemos. Yo decirles que ayer se establecieron una media de unos 10.000 controles de Guardia Civil, algo más. Interceptamos a muchos vehículos, pero solamente, y lo he dicho en mi intervención, 3.090 vehículos fueron los que incumplían de una manera u otra alguna de las medidas que se habían expuesto en este caso. O sea, que no hay nada. Vamos a pensar que estos son casos aislados y que, por tanto, actuamos en consecuencia. No detectamos muchas más de esto. Nada que añadir. Muy bien. No, indicar simplemente que los datos objetivos que traslada la Dirección General de Tráfico es que el nivel de tráfico ayer fue con un 80% de reducción respecto a un día equivalente del año anterior. Realmente es una reducción de tráfico muy importante. Es verdad que ha habido muchos vídeos haciendo mención a atascos motivados por los controles, pero precisamente los controles lo que pretenden es asegurar que esa movilidad respondía a los viajes autorizados por las actividades autorizadas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Sierra, María José Arrayo, general Miguel Villarroya, general José Manuel Santiago y comisario principal José García Molina. Gracias a todos. Muy bien. Gracias.